Bien pues, nos acompaña un personaje a estas alturas de América Latina, Fabiana Rosales, periodista, activista por los derechos humanos, forma parte de la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro y hoy día podríamos decir, ¿no? También la primera dama, mujer del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Ella está en Chile en una gira por América Latina y en esta oportunidad va a conversar junto a nosotros. Fabiana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mega Plus. Gracias a ti. Bueno, primero preguntarte, estás en una gira por América Latina, repetir y reeditar un poco el viaje que hizo Juan hace algunas semanas atrás, ¿no? Al que lo acompañé. Estuve con él en Colombia, estuvimos en Brasil, Ecuador, Paraguay, Argentina y bueno, estoy visitando Chile y voy a Lima también. Se ha hecho un gran trabajo desde el punto de vista de la oposición por construir una orgánica internacional que han conseguido, ¿no? Llegando incluso a la Casa Blanca. Pero ¿ha habido avances a nivel interno? ¿Tienen ustedes una orgánica de apoyo a nivel interno más allá de lo que ocurre en las calles, no? Respecto del ejército básicamente para poder desactivar el apoyo a la dictadura de Maduro? Mira, tenemos un respaldo internacional increíble, tenemos el apoyo de la gente en Venezuela, tenemos el apoyo de toda la oposición aglutinada y hoy hay más de 600 militares que han cruzado la frontera para refugiarse en Colombia porque se pusieron del lado correcto. Y eso no es solamente esos 600, yo estoy segura que eso pasa aguas abajo de nuestras Fuerzas Armadas, que el dolor que vive hoy nuestras Fuerzas Armadas, es el mismo dolor que vive cualquier venezolano en Venezuela. Yo estoy segura que quienes hoy tienen quizá el poder de hacer la gran diferencia, yo estoy segura que muy pronto se van a terminar de poner del lado correcto, del lado de la Constitución, del lado de la gente, del lado de aquellos que necesitan de ustedes. Hoy día existen conversaciones con las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela para poder lograr, digamos, un nivel de apoyo a Juan Guaidó. ¿Hay puentes entre el gobierno de Guaidó y las Fuerzas Armadas o no? Juan maneja temas que se los reserva, yo se los respeto y yo estoy segura que ese mensaje de amnistía, de reconciliación y de garantías que Juan ofrece ha llegado aguas abajo. ¿Eso significa que hoy día sí el ejército venezolano tiene espacio para el proyecto de Guaidó? Nosotros ofrecemos amnistías, garantías, oportunidades a todos aquellos que se pongan del lado de la Constitución, del lado de la gente, a todos aquellos que decían enaltecer ese uniforme que tan manchado está. Yo estoy segura que muy pronto vamos a ver una Venezuela donde volvamos a sentir honra por nuestra Fuerza Armada. ¿Es viable o no una intervención militar? Nosotros no buscamos guerra, no buscamos ningún tipo de confrontación con nadie, los únicos que hoy tienen un mensaje y una masacre en Venezuela continuada son los que usurpan Miraflores. Nosotros estamos del lado correcto, del lado de la Constitución, los venezolanos hoy queremos paz y ese discurso de paz es el discurso que tenemos todos los venezolanos dentro de nuestros corazones sin duda alguna. Nosotros creemos en el apoyo internacional, creemos en la lucha de nuestros hermanos por todo el mundo que han llevado ese mensaje de Venezuela por todo el mundo y nosotros estamos seguros que vamos a lograr muy pronto la democracia y la libertad en nuestro país. ¿De qué manera? Todos unidos, movilizados, en paz. Nuestro mensaje de oportunidades, de paz, de reconstruir Venezuela ha llegado. Ese mensaje de esperanza ha calado y hoy todos los venezolanos tenemos esperanza y vamos a salir adelante de esta dictadura con esperanza, unidos y en paz. ¿Pero eso significa que ustedes apelan a la conciencia de Nicolás Maduro que en algún momento la movilización y la presencia del pueblo venezolano en la calle lo haga hacer su maleta y alejarse de Miraflores? Nosotros nos apegamos a la conciencia del venezolano, de ese venezolano que no se va a volver a dejar, que más nunca nadie le robe las oportunidades, que más nunca nadie juegue con su mente y los haga sentir miserables. Nosotros creemos en ese venezolano que hoy cree en la esperanza, que está movilizado en la calle y que tiene fe de que Venezuela va a salir adelante. Ese venezolano que está dejando de un lado sus necesidades propias para ayudar a un hermano que hoy lo necesita. Yo estoy, mi esperanza está puesta en el pueblo de Venezuela. Te lo pregunto porque el año 2017 la estrategia de la oposición fue prácticamente movilizaciones diarias, ¿no? Se generaron muchas expectativas, hubo un gran movimiento y un intento también por un cambio súper sustantivo y finalmente hubo una gran cantidad de víctimas fatales, un endurecimiento de la dictadura de Nicolás Maduro a niveles que nunca habíamos visto y también una sensación de frustración social muy grande. Por lo tanto, ¿cuánto puede resistir este diálogo al que tú apelas antes de que se genere un desgaste? Yo no he hablado en ningún momento de diálogo, en ningún momento he dicho la palabra diálogo. Yo he hablado del venezolano que resiste y persiste y sigue insistiendo. Yo he hablado de un mensaje de un venezolano que ha aguantado 20 años. Yo he hablado de un venezolano que sigue en Venezuela luchando y aquel que se ha ido de Venezuela sigue en cualquier rincón del mundo luchando y llevando el mensaje de los venezolanos que estamos adentro. Y yo creo es en el venezolano, en ese venezolano que ha hecho todo, porque nosotros hemos hecho todo. Hemos protestado, hemos salido a la calle, hemos marchado, hemos votado, hemos dejado de votar, hemos hablado, hemos conversado, hemos hecho absolutamente todo. Pero llegó un 2018 quizá donde todos nos sentimos tristes, decepcionados, desesperanzados. Y ese año 2018 nos llevó a un 2019 lleno de esperanza, lleno de venezolanos que tienen muchísimas ganas de salir adelante, lleno de muchísimos venezolanos que están dispuestos a poner el resto, como se dice en Venezuela, para sacar ese país que es tan hermoso y que tiene tantas oportunidades de nuevo adelante. En ese venezolano que no se quiere volver a dejar llevar por ningún mensaje ni ningún discurso lleno de odio y de rencor. De un venezolano en que creen que las oportunidades están allá adentro y que las vamos a conquistar todos juntos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, empatizo, he estado 4 veces en Venezuela, estuvimos juntos además en una misa muy bonita junto a tu marido y vemos al venezolano lleno de esperanza. Pero mi pregunta es cómo esa enorme energía popular se concreta en el acto de que Maduro salga de Miraflores. ¿Por qué nosotros somos más fuertes que el odio que hay en Venezuela? Y ese mensaje de odio se acabó. Nosotros tenemos un mensaje distinto, el venezolano cree en algo distinto y estamos muy cerca de conseguirlo. Además que contamos con el respaldo de la comunidad internacional, con el respaldo del venezolano movilizado en la calle. Incluso estamos gobernando. Se están recuperando activos, hay una ley de recuperación de activos. El dinero de los venezolanos más nunca nadie se lo va a volver a robar y se va a utilizar para reconstruir Venezuela. Hoy hay miles de voluntarios inscritos para rehacer un país que tanto nos necesita. ¿Cómo imaginas tú el fin de esta crisis? La familia Maduro Flores escapando a Cuba, llamando Elecciones Libres, con una intervención militar interna, con un movimiento desde fuera, con una convocatoria amplia. ¿Cómo imaginas, cómo visualizas concretamente el último capítulo de esta historia de tanto dolor? Nosotros tenemos una ruta muy clara y un objetivo muy claro. Nuestra ruta son tres pasos. El cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. ABC. Y estamos muy seguras que esta ruta en la que hoy todos los venezolanos creemos, en que toda la dirigencia política hoy cree, en el que la comunidad internacional hoy cree en esa ruta, estamos muy cerca de lograrlo y tenemos el mismo objetivo todo. Pero para que esa primera etapa se cumpla, el usurpador debe salir del lugar de usurpación. Y es ahí donde se genera la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo Nicolás Maduro deja el poder desde el punto de vista de ustedes? Mira, Juan está en una gira hoy nacional por el cese de la usurpación. Él ese mensaje de final de esta etapa te la puede aclarar. Mi mensaje siempre ha sido a que nuestra ruta es clara, a que tenemos objetivos claros y todos tenemos un camino claro a seguir. Y yo estoy segura, que sea cual sea, el desenlace va a ser un desenlace en paz, va a ser un desenlace en el que los venezolanos participemos y va a ser un desenlace en el que a partir de ese punto solo venga reconstrucción, construcción de un nuevo país y oportunidades. En el caso que algo pasara con Juan, en términos de su integridad, de su libertad, la Casa Blanca ha sido muy clara y el asesor de seguridad John Bolton ha dicho, si algo pasa con Juan Guaidó, la verdad es que todas las cartas de Estados Unidos están sobre la mesa. ¿Tú te sientes más tranquila desde ese punto de vista, contando con ese apoyo norteamericano absolutamente irrestricto a la integridad de tu marido? Mira, yo me siento tranquila porque tengo a mi esposo en mi casa con mi hija durmiendo todas las noches conmigo y dormimos tranquilos porque estamos haciendo las cosas bien, nosotros no tenemos nada que ocultar. Yo me siento tranquila porque tengo una comunidad internacional que me respalda, que nos respalda, que respalda al venezolano. Yo me siento tranquila porque tengo a muchos venezolanos a mi lado, porque estamos juntos y tenemos todos el mismo objetivo. Y me siento tranquila porque jamás por mi mente ha pasado ver a Juan ni preso ni lejos de nosotras. Entonces, creo que esos mensajes negativos en mi mente no están, por eso no han ocurrido tragedias en nuestra vida, de separación de nuestra familia, de nuestro núcleo de familia. Pero hay una amenaza real. Hay una amenaza todos los días. Ha sido investigado. Ha sido latente la amenaza. Se han congelado también parte de sus activos, se le impidió salir eventualmente de Venezuela. O sea, ¿hay una persecución contra Juan? Hay una persecución contra cualquier dirigente político que se enfrente a los usurpadores. Sin duda, en este momento todas las vistas están sobre Juan. Y los usurpadores y aquellos que hoy ejercen la dictadura, pues tienen un objetivo claro y es acabar con la moral del venezolano. Pero se encontraron con unos venezolanos que no decidieron más nunca que alguien les vuelva a robar su esperanza y su moral. Se encontraron con un Juan Guaidó que está fortalecido porque tiene a la gente en la calle respaldándolo. Se consiguieron con un pueblo movilizado que más nunca se va a dejar quebrar. De tu punto de vista, si tuvieras que entregar una cifra, ¿cuánto tiempo, en cuánto tiempo más vamos a ver a una Venezuela libre de Maduro? Venezuela decidió ser libre y estamos trabajando para eso. ¿Hay plazos? Estoy segura que en muy poquito tiempo los venezolanos vamos a empezar a trabajar por una reconstrucción y ya lo estamos haciendo. Ya estamos trabajando en hospitales, en centros de acopio, estamos trabajando por nuestros niños, estamos trabajando por la ayuda humanitaria, estamos trabajando por la reconstrucción tenemos los activos para reconstruir Venezuela. Estamos enfocados ya en una ruta de reconstrucción. Bien, Fabiana Rosales, muchísimas gracias. Primera dama venezolana, mujer del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, muchas gracias por esta conversación y muchísima suerte en el plan de transición en el cual están trabajando. Muchísimas gracias.